Los hechos se registraron en Llorente, zona rural del municipio de Tumaco, en el sector conocido como El Baquerío, donde sujetos aún sin identificar habrían lanzado un artefacto explosivo fabricado de forma casera en contra de la minga indígena que estaba instalada en este sector. Por fortuna, la detonación del explosivo solo causó daños leves debido a las esquirlas. Es histórico para las comunidades indígenas y para las comunidades campesinas que han sido olvidadas por los diferentes gobiernos que han pasado. En el caso de los pueblos indígenas y de estos territorios que han sido más golpeados por el conflicto social y armado, pues esta es una oportunidad para que las comunidades desde las bases sean escuchadas y se han tenidas en cuenta para el desarrollo y para el reto que tiene este nuevo gobierno en temas de paz, pero también en temas de desarrollo en las diferentes regiones del país. Este acto se suma a la reciente masacre donde fue asesinado el líder social Orlando Moreano y sus tres escoltas, además del ataque armado a quienes acompañaban el sepelio de estos tres cabildantes. Según los defensores de derechos humanos, hasta el momento se han registrado varios desplazamientos forzados, homicidios, confinamientos y una masacre durante este año dos mil veintidós. Bueno, nosotros hemos hecho el acompañamiento, consejo de seguridad, hicimos un comité activación de rutas, acompañamiento a la comunidad y tenemos una misión que el miércoles, la misión humanitaria, con parte y participación de los diferentes entes internacionales, veedores y cooperantes internacionales, estaremos en territorio acompañando a la comunidad, adicional a otros compromisos que se han asumido y se viene desarrollando paso a paso.